Fuimos a la reunión del consejo y nuestra solicitud lo más pronto posible y lo principal es el tema de la luz. Nosotros queremos la luz que nos autoricen, por lo menos que nos vean una ocupación de terreno y que nos den ponerle la autorización para que podamos bajar la luz. Nosotros no le pedimos que nos traiga un pedazo de cable gratis, pero tenemos la posibilidad de comprar todos los requisitos. Y nada más, lo más pronto posible que queremos es la luz. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están viviendo en este terreno? Yo por lo menos estoy hace un seis meses por ahí, pero hay personas que están un año y hay más y hay gente que vinieron y ya volvieron de vuelta por el tema de la luz porque sin la luz nadie puede hacer nada. Entonces hay gente que vinieron y ya se habían ido de vuelta y nosotros estamos aguantando porque yo por ejemplo no tengo la capacidad de comprar otro lado. ¿Estos terrenos ustedes compraron? Sí, nosotros habíamos comprado la limpieza, digamos. Los concejales nos dijeron que es imposible porque es una propiedad, pero nosotros no estamos a cuenta de eso porque no hicimos todavía las averiguaciones. Pero ellos quedaron en averiguar cómo es el tema del terreno. Y en realidad nosotros no lo sabemos, ni la municipalidad nos dijo quiénes son los dueños. Según ellos, está encargado de la fábrica de té y está en quiebra. Y no tenemos otra cosa que hacer, vamos a esperar de ellos a ver si se preocupen nosotros y de repente nos da la autorización porque eso es nada más lo que necesitamos. Así, estamos. Gracias. ¡Gracias!